Música Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vives siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. Eres limpio en la fuente, eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz.